Atención, creo que lo dijiste ahí en el podcast con Watsy de que tú no eres mucho de WhatsApp. O sea, que en WhatsApp eres bien seria y que contestas cada un chorro de tiempo y que Watsy dijo de que, oh, yo pensé que le caía mal y que iba a llegar acá. Sí, de hecho, no sé a qué se deba, te lo juro que estoy rara. De hecho, te lo juro que ese día que fui a grabar con él, yo llegué y se sintió el ambiente así como que todo así de... Y yo así de, uy, qué tenso, qué fuerte. Pero luego ya cuando nos pusimos los audífonos y empezamos a hablar, como que ya fluyó bien la plática y fue como que, ay, ¿qué está pasando? O sea, esta niña... O sea, como, ¿cuál es su verdadera personalidad? ¿Pero por qué pensabas, por qué crees que estuvieran así? Por lo mismo de que... Por lo mismo de que no contestaba. Entonces era como que, ay, a ver, ¿cómo nos toca esta mujer? A ver, ¿qué actitud tiene? No, me imagino. Que era como lo que estaban como que pensando de mí. Voy a llegar bien alzada. Sí, yo creo. Pero yo siento que yo, ay, es que ¿de qué me puedo alzar, sabes? O sea... Y luego ya después ya se arregló todo. Ya fluyó todo. Sí. Ahora somos compadres. Pero ¿por qué crees que... Que yo soy así? Siempre ha sido así de que no muy pegada al WhatsApp y que prefieres más la conversación en persona. Uy, me encanta la conversación en persona, neta. Sí, me fascina. O sea, como que estar tanto tiempo... Cuando tenía 15 años como que sí funcionaba para mí eso de estar todo el tiempo hablando con personas. Ya sabes, ¿no? Eres la más guau cuando tienes con quien hablar todo el tiempo. A los 15 años. Pero ya ahorita que ya como que fui creciendo ya como que no me gusta tanto hablar por mensaje. No sé, como que no me entretiene tanto este tema de hablar tanto así por... De platicar. De platicar. Ajá. Me gusta más en persona. Sí. ¿Y cómo lo manejas? Por ejemplo, está... O sea, ¿te gusta más platicar con la gente que estás al lado, la que tienes cerca? ¿Estás trabajando y checas el celular o checas tus redes cada dos, tres horas? ¿O cómo... Sí las checo constantemente porque yo soy muy fanática de mis propios videos. Entonces, como que subo uno y estoy viendo, 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 viendo las vistas o viendo los likes o así todo eso. Entonces, me gusta mucho, pero... Nada más el WhatsApp casi no. El WhatsApp casi no. Casi no veo WhatsApp, la neta, ¿no? Instagram sí, pero tampoco no es como que hable con mucha gente. Sí. Te digo, veo como de repente mis historias o veo mis videos o así, pero cosas como más vagas. O imágenes en Instagram, veo muchas imágenes de motivación, esas cosas que siempre me pasan ahí. Y que creo que ahorita ya es mucho más al revés y que es mucho más común de que ya la gente a veces hasta es más de platicar por celular y cuando lo topas en persona es como que ya no... Ya se acabó la plática y les da pena o no sé. Creo que es más común ya ese tipo de plática. Pero yo soy al revés. Sí, por eso te digo que me parece ahí... Extraño, raro, ¿no? Ya sé. Será porque ya estoy muy acostumbrada a estar constantemente como con personas. Entonces, me es muy fácil tener como... Se me hace como muy fácil fluir con alguien porque ya conozco a todo tipo de personas. O sea, ya sé cómo... Ya sé cómo llevar a una persona, a otra persona, al más callado, al más extrovertido. O sea, ya sé cómo... Cómo actuar en las diferentes situaciones. Sí. O sea, ya lees tú a las personas, te das cuenta cómo son y cómo les puedes sacar plática, ¿o qué? Sí, o cómo puedo llevar la conversación o cómo puede fluir. Sí. Sí.